¿Qué tal banda? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el año nuevo? Espero que muy bien. Yo pues la pasé relax. Ya puedo decir que no me la jalo desde el año pasado. ¡Ja! Aunque bueno, la verdad es que no me queda tiempo. Son hombres exitosos después de todo. Como sabrán, previamente Montoon ha incluido una nueva skin legendaria. De esas que valen como un riñón. Yo también soy exitoso que esperabas que hiciera. Que sacara la skin de Lolita. Sigue sonando, culiao. Y esta se puede encontrar en la tienda en el apartado de sorteos. Pero para el que no lo sepa, ocupas esta gema. Y esta está garantizada luego de haber hecho 200 giros en esta ruleta. O sea, 200 miembros viriles que tienes que succionar. Y esta es una gran oportunidad para los Mainhanzo o Lancelot. Claro que sí. Supongamos que la consigo sin haber hecho lo anterior. Pero solo supongamos. Pero mira ese potencial de skin. Parece el que el Francisco perdió los derechos. Uy, pero que no lo vayan a ver los policías de la USA. Como dato curioso, ¿sabían que esta skin está inspirada en el budismo? Ya que la palabra Naraka es un vocablo correspondiente para referirse al inframundo. O sea, para los que no entendieron, es el servidor del débil. Bueno, ocurre la primera y segunda guerra mundial. El diablo en corto. Hijos de su puta madre me van a tirar del server. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mamá, no siento las piernas! ¡William, knife man! ¡Por favor! ¡Lámen a la policía! ¡El enemigo ha sido asesin... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar esto? ¡Aaah! Un enemigo ha sido asesinado ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! Un enemigo ha sido un sonido I'm out again Asesinato! Victoria! Cl600 vi 0 0 0